Melissa Paredes dio un mensaje en plena emisión a la entrevista de Cristian Domínguez. La modelo envió un fuerte mensaje que muchos indican sería para Etel Pozo y Janet Barbosa. ¡Qué fuerte! Melissa Paredes habría estado atenta a la entrevista que le hicieron Etel Pozo y Janet Barbosa a su excompañero de América Hoy, Cristian Domínguez, por su infidelidad al ser captado teniendo intimidad en su camioneta, pese a que mantenía una relación con Hamila Franco. En redes sociales recordaron la entrevista que le hicieron cuando ella cuando también salió en un Ampay. A través de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes compartió un versículo bíblico donde se habla de la hipocresía. En redes sociales han interpretado que sería una fuerte indirecta para las conductoras, quienes se sentaron frente a frente ante el cumbiambero. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, se escucha en el video. Madre de Melissa arremete contra América Hoy. La madre de Melissa Paredes, la señora Celia Rodríguez, decidió arremeter fuertemente contra América Hoy y hacer una comparación de cómo trataron a Cristian Domínguez y a su hija, pues ambos estuvieron en la misma situación de Ampay. Qué asco me dan las preferencias y las diferencias. Cuando uno dice la verdad te la pidan, pero cuando es diferente, escribió. Melissa Paredes lanza dardo contra Etel Pozo y Janet Barbosa. La exintegrante de Al Fondo Hay Sitio usó su cuenta de Instagram para compartir un versículo bíblico, en el que se habla sobre las personas hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, se escucha en el clip. Recordemos que muchos usuarios han asegurado que hay una gran diferencia entre cómo se manejó la infidelidad de Christian con la de Melissa y esto no habría pasado por desapercibido para la actriz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!